Sin lucha, no hay victoria. Un canalero unido, jamás será vencido. Nos hemos encontrado frente a una documentación escrita por parte del administrador en donde anuncia que en los próximos tres años puede o podrá eliminar 1.437 posiciones de puestos permanentes. El administrador vino aquí a hacerle un trabajo a los oligarcas de este país y son los que son propietarios de las diferentes compañías contratistas que a la larga van a tercerizar ciertos servicios dentro de la vía. El administrador del canal dio una lista donde abarcan puestos de todas las unidades negociadoras. El día de hoy no hay un plan general de empleo para cubrir ese tipo de posiciones y lo que van a crear es una debacle dentro del canal de Panamá en lo que es recursos humanos. Es cuestión de tiempo que a la larga el pueblo panameño se dé cuenta de lo que realmente va a pasar con el canal de Panamá.